Hola y bienvenidos, disfrutando la presencia de todos ustedes aquí en el Canal TRO porque siempre tenemos esta grandiosa cita, 9 y 30 de la mañana, es una cita imperdible, donde ustedes y yo vamos a ser aún más felices, personas contentas, personas positivas, porque las personas que hacemos manualidades somos personas felices, pensar que hemos pasado fronteras, que hemos pasado el mar nos enorgullece, pero que digan que nos ven desde Emiratos Árabes, eso es sencillamente espectacular. Para la persona que nos ve allá, de verdad que no sé si entienda el idioma español o no lo entienda, pero me siento muy contenta y muy orgullosa. De Emiratos Árabes yo sabía que era un equipo de fútbol de nivel internacional, pero ahondaré mucho más en la investigación. De verdad que desde cualquier lugar, desde cualquier rincón del planeta que usted nos esté observando, nos encanta, porque las manualidades hacen que se reúna todas las personas de diferentes lenguas. Hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito, vamos a tener FOMI y esos tarritos, esos frascos del café, tarros de mermelada, tarros, cualquier clase de frascos o tarros, pues no los vaya a votar, don Humberto Barrera, por favor. Y don Orlando, por favor, no nos voten los tarritos, se lo pedimos, porque nosotros hacemos grandes obras maestras con estos tarros. Y si no, miren lo que tengo aquí, es la gallinita pía, la gallinita pía. Para comer a Martín, para comer a Martín, vea, don Humberto, si ve tan lindo que se ve, hermosísimo. Si es que esos frascos no me los vote, Sandrita. Sandrita, muy buenos días. Buenos días, señora Mayra, muy buenos días a todos los televidentes, feliz nuevamente de estar con ustedes y con un proyectico más de FOMI. Bueno, las señoras dicen, ¿qué vamos a utilizar para hacer este hermoso diseño? Pues miren, chequeen la lista de materiales. Para esto vamos a utilizar un tarro de vidrio, del que usted tenga en casa, necesitamos FOMI en colores vainilla, amarillo y rojo. Vamos a utilizar también un metro de encaje caucho, un metro de cinta de un centímetro de ancha. Ahora vamos a utilizar termoforma de huevos y pinturas traslúcidas. También vamos a ocupar pinceles, pegantes instantáneos. Me encanta el pegante instantáneo, doble contacto. Me encanta la silicona también porque nos dejan huellas. Yo ya no sé cuándo vaya a salir del país, cuando me digan pongan la huella, yo no sé qué irá a salir. De pronto una ampollita de silicona va a salir ahí, ¿no, Sandrita? Sí, señora. Eso ya se nos vuelve como parte anexa del cuerpo. Si no, ustedes fíjense, cuando Sandrita va a trabajar, esa protuberancia del dedo índice, esa es la ampollita que nosotros siempre tenemos ahí cuando trabajamos el FOMI. Muy bien, Sandrita. Bueno, como les dije, vamos a trabajar un FOMI vainilla, un FOMI amarillo. Entonces, hoy este proyecto, pues, para mí es algo pequeño, entonces quiero trabajarlo con trapito. Por lo general uno lo puede hacer con pinceles, pero muchas veces se nos facilita bastante el trapo. Entonces, vamos a trabajarlo así. A mí me gustó el trapo. Bastante, sí. Me gusta mucho. Difumina lo más de bonito. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cargar también, también lo descargamos igual que el pincel y nos venimos a difuminar el amarillo con un color caramelo que nos da un tono muy bonito. Simplemente el trapito hace las funciones del pincel y en estos proyectos, pues, me gusta como más el trapito. Claro, queda muy bonita. Y las colombianas a nivel internacional tenemos fama. De usar trapitos. Las colombianas tenemos fama de utilizar trapitos. Pues, por algo nos caracterizamos, ¿no? Por ser originales. Autóctonas. Sí. Bueno, aquí el amarillo con un color caramelo y nos vemos al color vainilla. Lo voy a difuminar con un color café tostado, que es un color muy bonito, más oscurito, que nos va a dar contraste con el color claro que tiene el vainilla. Además, me encanta el proyecto porque mientras Andrita difumina, yo les voy a mostrar el revés del tarro porque, ay, esto es sencillamente espectacular, mire. Es un corset. Sí, esta vez no lo... Miren. Ahí está. No lo vamos a pegar al tarro, sino que le vamos a hacer... Le vamos a hacer otro diseño en forma de corset, ¿no? Sí. Muy bien. Si llega a pasar algo al tarro, simplemente le cambiamos... La cinta y listo. Ya. Bueno, aquí ya tenemos esto. Entonces, vamos a pegar esta parte aquí con pegamento de doble contacto. Le aplicamos una buena cantidad. Vuelvo y les repito, cuando se les levante, no se preocupen. Esa es la forma de pegado de esto. Ustedes perfectamente pueden levantarlo, lo dejan secar un segundito y vuelven y lo colocan. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una textura. Vamos a utilizar un pincel abanico de cerdas duras. Lo vamos a cargar un poquito con el traslúcido café tostado. Lo vamos a descargar y vamos a hacer un barrido. Vamos a barrer esta parte. Un barrido. Ya teniendo esta por una dirección, le hacemos la otra. Y así nos queda con textura, para que se nos vea como más envejecido el proyecto. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poquitico. Vamos a utilizar un esténcil y le vamos a dar brocha seca. Dije brocha seca, pero esta vez lo vamos a hacer con una esponja. Otra forma también de utilizar los esténciles. Qué bien. O sea, la idea es que usted lo que tenga a mano. Ser recursiva, sí. Si de pronto tienen una bolsa, también la arrugan y la utilizan sobre el esténcil y perfectamente les va a coger. Le va a coger una textura bonita. No necesitamos tener un pincel de cerdadura, de pronto no lo tengamos. Entonces, más bien nos volvemos un poquito más recursivos. Y es algo muy sutil, ¿no? Recuerden que pareciera que el foamy viniera estampado. Esa es la idea cuando hacemos toquecitos con esténcil. Sí, que no se nos vea como tan cargado, sino simplemente como el toquecito de que estamos, que lleva ahí algo. Y así tenemos listo nuestro forrito. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí, con la ayuda de esta perforadora, vamos a coger así y vamos a hacer los huequitos para nuestro corset. ¿Cuántos le vamos a hacer? ¿Cuatro? Aquí le marqué cinco huequitos. Cinco huequitos. Bien, listo. Pues aquí ya está. Esta perforadora tiene que sacar diferentes tamaños de huecos. Entonces, en este caso voy a utilizar este. Y aquí tenemos así. Traigo el tarro. La ubico. La idea es que cuando usted tome la medida del tarro, que no le quede justo. No. Que le sobre un pedazo. O sea, que le quede haciendo falta un poquito de foamy para que él haga el efecto del corset. Sí. Bueno, entonces aquí nos vamos a ayudar con una cinta. En este caso me traje cualquier tipo de cinta, la que ustedes quieran utilizar. Y vamos a empezar a colocarla. La podemos hacer así. Para ahorita ajustarla en el tarro. Y se la vamos a colocar a nuestro tarro. Y ahí vamos a ajustarla. Es aquí. La podemos ya empezar a colocar. Nos vamos a ayudar. Muy bien, mientras ajustamos el corset de nuestro tarro, porque el tarro es popochito, es rellenito de amor. Así es que nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos en unos momenticos. Estos diseños hermosos en foamy, pues yo creo que lo dicen todos. Cuando ustedes lo ven, qué proyecto tan bonito. Con este proyecto nosotros vamos a decorar fiestas de 15 años, piñatas de nuestras hijas. Y bueno, divinos los zapatos. Yo no sé, soy una enamorada de los zapatos, Sandra. Sí. Le dan el toquecito especial a cada muñeco. Sí. Y esta niña tan hermosa, vea, también divina. Eso es todo lo que hacemos aquí en Hecho con Estilo de Hermoso. Todo es bonito porque ustedes y yo siempre estamos como con esa creatividad a flor de piel. Las talleristas vienen siempre a dedicarles a ustedes algo maravilloso. Bien, Sandra. Bueno. Ahora, aquí les puedo mostrar. Ya le terminamos de colocar la cinta. Le hicimos un moñito y ya quedó listo nuestro corset. Entonces, ya tenemos aquí nuestro tarrito a un ladito. Ahora que la tapa, en otras ocasiones les hemos explicado, la termoformamos normal. Le hicimos la misma textura y aquí ya tenemos... La termoformamos con la misma tapa. Con la misma tapita. Le colocamos un pedacito, le aplicamos calor y sobre ella misma se termoforma y le aplicamos silicona. Perfecto. Entonces, ya tenemos listo aquí nuestro tarrito. Ahora vamos a hacer nuestra gallinita. Para la gallinita necesitamos unas termoformas en forma de huevo. Pero si ustedes no la tienen, pues hay huevitos de icopor. Entonces, simplemente utilizan medio huevito. Pues ahora nos dan esta opción. Me parece muy bonita. Les voy a explicar, por lo menos en estas, qué vamos a hacer. Vamos a calentar el foamy. Y lo calentamos. Colocamos aquí. Le hacemos presión. Y nos queda... En termoformas tenemos cualquier cantidad de termoformas. Tenemos huevitos, tenemos de chocolates, de galletas, de caritas, cantidades. Y ahorita están llegando unas caritas humanizadas también que nos parecen geniales. Que nos dan muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Hay termoformas redondas, hay termoformas cuadradas, hay termoformas de flores. Finalmente, es usted el que escoge qué termoformas va a comprar de diferentes diseños. ¿No, Sandrita? Sí, sí, señora. Ahorita hay gran cantidad. Bueno, entonces aquí, ¿qué dicen? Mire, les apliqué pegante de doble contacto. Le hemos colocado una tapita y lo vamos a dejar secar un buen tiempo. Muchas veces no esperan lo suficiente y recortan y se les va a salir el aire y les va a quedar muy feo el proyecto. Entonces, así queda nuestra termoforma de huevito. Entonces, ya aquí la tengo lista para trabajar. Entonces, aquí tenemos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Le he aplicado color caramelo, pero en este caso sí lo hice con un pincel y con brocha seca. Entonces, lo único que hay que hacer es coger aquí el huevito y le aplicamos que se nos vea parejo, bien bonito. ¿Cómo se hace el huevo completo? Ustedes termoforman dos veces el mismo huevo y lo pegan borde a borde. Y se pegan. Uy, todo ya. Manejamos todos los conceptos. Ya, ya, ya. Voy volando. Ella es una alumna muy pila. Bueno, aquí el huevito grande para el cuerpo, el huevito pequeño para la cara. Ahora, a esto, un encajecito de, esto es de hilo, se lo vamos a colocar aquí. Se lo vamos a pegar con este. Y en esos diseños son cositas de nada lo que vamos a utilizar, ¿no? Estos han sido retazos, de verdad que son retazos. Aquí se me olvidó un pedacito. Vamos a colocarle primero tres piecitas. Cuando elaboramos, cuando ustedes diseñan ropa o elaboran ropa, también esos pedacitos de tela no los puede dejar atrás. Porque viendo el encaje de Sandra, si no tenemos encaje, pues a mí, por ejemplo, me sobró de esta tela, me sobró bastante. Entonces, podemos también utilizar lo que tengamos a mano, ¿no? Sí, claro. Esa es como la idea. Muy bien. No necesariamente hay que salir a comprar, ¿no? Ustedes busquen lo que tengan en la casa. Pedacitos de lana, pedacitos de cabulla, lo que necesiten. Aquí tenemos un pedacito que también utilicé sobre el huevito, simplemente para que me ayudara a acomodarle la forma. Lo termoformé y lo coloqué sobre el huevito. Entonces, también lo voy a pegar. ¿Eso es para hacerle qué? Como la barriguita. Aquí en la barriguita lleva eso. Y aquí traje un accesorio, de esos que usted encuentra cuando va por ahí, mira, en algún lado. Un accesorio muy bonito, me pareció. Se lo voy a colocar aquí en la barriguita, que es un botón. Que nos combine. Aquí ya tenemos esto. Le vamos a pegar el encaje. Esperamos tantito que se seque. Y vamos a aplicar el pegamento y vamos a colocar el encaje. Como esto es tan pequeñito, aquí sí nos toca que sobre un poquitico y ya lo vamos a recortar. Entonces, sobre eso vamos a pegar nuestra cabecita. Qué bonito que está quedando. Además, este proyecto lo puede usted utilizar para cualquier otro detalle. Bien sea para tarjetería, bien sea para, a ver, cenefas, bien sea para... Para imanes, imanes en la... Sí, imanes de cocina, puede ser. O sea, estos detalles son muy lindos porque podemos utilizarlos en la cesta de huevos, por ejemplo. Claro, en otros... O sea, no necesariamente quedarnos aquí en el tarrito. Podemos utilizarlo para cualquier otra cosita que queramos. Para cualquier otra manualidad. Entonces, aquí le estoy cortando un pedacito, pero es que por lo pequeño se me... Yo le puedo afilar las tijeras, si quieres. Ya me dio clases de cómo afilar. Ah, bueno, se la di personalizada de cómo afilar las tijeras. Sí, señora. Muy bien. Bueno, aquí le estoy tratando de pecar así. Mire, en donde estoy tomando clases, donde estoy haciendo la carrera, también utilizamos tijeras todo el tiempo. Y las chicas se quejan que no funcionan las tijeras. Y les he enseñado este truco de cómo afilar las tijeras y han quedado fascinadas. Ahora, todas las tijeras alrededor de Omaira cortan. Así es que mucho cuidado. Aquí somos las niñas tijeras. Aquí tenemos el piquito. El piquito es un pedacito de color caramelo. De color caramelo. Y lo hemos difuminado en un café tostado. Y le hemos hecho una brocha seca con un color amarillo para que resalte y dé un poquito más de luz. Pues bueno, aquí tenemos esto. Muy bien. Vamos a pasar al tarro para poderlo. Bueno, vamos a pasar al tarro después de este corte de comerciales porque usted tiene algo muy importante que ver. Poyito. A mí no me gusta el pollo. Digo, el pollito de este sí me gusta, pero del otro no. Muy bien. Bueno, las señoras por el interno me han preguntado. Doña Omaira hace tanto que habla de la afilada de las tijeras. Sí. Ya hace en varios tutoriales les he enseñado cómo afilar las tijeras. Pero bueno, se los voy a volver a repetir. Cualquier tijera, inclusive usted puede afilar las tijeras de picos. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted? Va a coger una aguja gruesa o un alfiler grueso. En este caso, como Sandrita no maneja muchos alfileres, pues le cogí este, ¿cómo se llama? Pintapuntos. Este es un pintapuntos que tiene metalizado por las punticas. Entonces, ¿qué va a hacer? Suponiendo que esta es la aguja, pues este hace el mismo efecto. Se va a colocar de esta manera el alfiler o la aguja y las tijeras. Mientras usted abre las tijeras, así, también hace fuerza hacia abajo con el alfiler. De esta manera. Cuando me devuelvo, no lo voy a devolver así. Vuelvo y empiezo por la punta. De esta manera. Y le coge a usted un filo impresionante. Entonces, la idea es que ustedes tengan la... Voy a cortarme este mechón. Mentira. Muy bien, Sandrita. Bueno. ¿Aprendió? Sí, señora. Bueno. Aquí me faltaba hacerle el copete a nuestra gallinita. Simplemente tres pedacitos en rojo. Que lo vamos a colocar así. Lo colocamos uno sobre otro y listo. Ahora sí, nos vamos a colocarle las alitas y ya nos vamos a colocarlo al tarro. Entonces, aquí hay unas alitas. Bonito el proyecto. Interesante. Fácil y sencillo. Y sencillo. Como les gusta a todas nuestras televidentes. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Un toquecito de instantáneo y ya lo vamos a pegar a nuestro tarro. Muy bien. ¿Y esta parte rojita qué es? ¿Como la lengüita? ¿Cómo se llama eso que trae el pollito ahí? Sí, más o menos. Ah, bueno. No, ellos tienen como un... Ay, no recuerdo el nombre. Como una barbita. Sí, como una barba. Bueno, aquí tenemos nuestro pollo. Aquí termoformé otras dos huevitos de la termoforma pequeña. Aquí lo difumino con el color caramelo. Así por el ladito. Con el trapito, con el pincel seco, como deseen. Y lo vamos a pegar a los laditos de nuestro tarro. También le vamos a aplicar. Pegamento instantáneo. Y lo vamos a colocar a los laditos. Dándole un toquecito bonito al tarrito. Ay, aquí no me alcance a pegar. Muy bien. Quiero recordarles a todos los televidentes que nos pueden sintronizar a través de www.canaltro.com. Le dan señal en vivo y automáticamente le aparece la programación que estamos emitiendo en el momento que usted se conecte. Pero si usted quiere vernos a través de YouTube hecho con estilo CanalTro, tenemos un canal especializado de manualidades para que ustedes disfruten y, bueno, hagan todos estos tutoriales lindos. Nosotros, el CanalTro, pues, se dedica a hacer producción de televisión. Pero si ustedes quieren los moldes, eso sí le corresponde a cada tallerista. Entonces, la idea cuando sale el teléfono de la tallerista o las redes de contacto de ellas, la idea es que ustedes se comuniquen directamente con ellas y les pregunten todo lo relacionado a los proyectos. Que si lo moldes, que si el FOMI, que con qué difuminó, que pinceles, todo eso, la asesoría puede ser más directa con ellas. Porque yo se las puedo brindar con mucho gusto, pero de aquí a que ellas me respondan, yo vuelva y les escriba. Pues, no, la situación es más directa con ellas. Así es que usted se puede comunicar con Sandra Medina a Mi Mundo en FOMI, en el Facebook, para todo lo relacionado con el programa de hoy, con el programa que ha venido antes, con todo lo que ella hace. Mi Mundo en FOMI, ¿no, Sandrita? Sí, 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 señora. Muy bien. Bueno, aquí, ¿qué hice? Acá huevito, le coloqué un corazoncito y le estoy haciendo un moñito en pita, caulla de esta, que se vea un poquito más rústico. Le hacemos una corbatica. Y aquí le cuadramos el, esto. Aquí, ya. Le recortamos y se la vamos pegando a nuestro corazón. Quedaron filosas, ¿no? Sí. Bastante filosas. Sí, vio que llegó y ¡sas! De una vez, sí. Hizo el corte, pero perfecto. Ahí se dieron cuenta. Ese es el efecto placebo, porque esas no fue las que afilé. Fuerzas, puestas que tenía yo aquí. Sandrita, de verdad que me encantó el proyecto. Muy bonito, muy fácil, muy rápido. Sí, es un proyecto muy fácil. Lo pueden hacer perfectamente en sus casas. Aquí, que le voy a, para terminar, vamos a colocarle un poquito de pita a nuestra tapita para no dejarla como tan, como tan apagada, ¿no? Y, pues, de paso, le vamos a simplemente darle unas vuelticas acá. Ajá. Que no se nos vea como tan simple. Claro. Todo está en la creatividad, en lo que ustedes le quieran colocar, en todos los detalles que ustedes les quieran dar a cada proyecto. Sí, qué chévere. Bueno, aquí está. Aquí le pueden colocar más detallitos. Eso sí ya depende de ustedes. Sandrita, muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronta por acá. Gracias, señora Mayra. Y aprovecho la oportunidad y el espacio para felicitar a mi sobrina, Angelicet Pinzón, que hoy está de cumpleaños. Es mi bebé, mi bebé chiquito, le digo yo, pero es más alta que yo, que la amo y que la quiero y que pase el mejor de los días. ¿Cuántos añitos se está cumpliendo? Catorce. Ay, ya casi vamos a comer torta de quince. No quiere fiesta. Muy bien. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Hemos sido felices trabajando hombro a hombro con ustedes y que disfruten siempre una manualidad más. Mañana nos vemos a las 9 y 30 de la mañana aquí por el Canal TROC. Que el Señor les bendiga. Permiso. Música Música